La actriz mexicana asegura que el ser madre la ha hecho valorar más las cosas y a las personas. La protagonista de Amor Bravío señala que no tiene planes de presentar a su hijo León en alguna publicación, pues afirma que ya lo ha hecho en redes sociales. Desafortunadamente que no se ha dado. Silvia manifiesta que el estar accesible con la prensa no se debe a la maternidad, simplemente es porque está de buen humor. Yo no sé si es porque ando de buenas el día de hoy, porque vengo a ver un buen proyecto y si luego me venden malas también, para que se vayan acostumbrando. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.